Aumentar el catálogo de clases y modalidades de asistencia de las mismas. Facilitar el acceso a las instalaciones deportivas mediante un sistema de reservas a través de una aplicación o la propia página web. Optimizar los recursos humanos disponibles, las ocupaciones y asistencias reales a las actividades que se ofertan en los diferentes centros deportivos municipales.